y muy buenas a todos como estamos espero que bien hoy les traigo un vídeo explicativo sobre lo que serían las armas de defensa su uso y más o menos dónde pueden utilizar estas armas cuáles son sus funciones su especial ataque y vamos a decirles que una expectativa de cómo podríamos usarlo bien primero hay que comenzar que hay que entender que hay varias armas que se usan para reducción de defensa entre ellas están dragon warhammer, bando ghost war, bone dagger, ars light o sea muchas armas hay otras más pero son prácticamente inútiles bien vamos a iniciar con la más común la más común dragon warhammer que hace el especial ataque del dragon warhammer es uno de los más útiles y a veces uno de los más inútiles el dragon warhammer consume un 50% de lo que sería tu especial y mientras que tu hit sea certero así pegue un hit de uno va a reducir un 30% de la defensa de este boss o enemigo lo quieran colocar y hay casos especiales como en tekton que si fallas va a reducir un 5% no significa que todo el tiempo va a ser 30% de reducción de defensa esto va decreciendo poco a poco vamos a decir que el primer golpe va a reducir un 30% segundo golpe 21% tercer golpe 15% aproximadamente esto sería en el caso de lo que sería el dragon warhammer es un arma muy buena pero en algunas opciones muy inútil ahora pasaríamos al bando ghost war vamos al bando ghost war que es la arma más utilizada ahorita en lo que sería todo el especial attack de la banda ghost war consume un 50% de lo que sería el especial cabe recalcar que acá yo me he equivocado a veces en directo he dado mala información estoy tratando de corregirlo acá tiene doble probabilidad de accuracy infligen un 21 por ciento más de daños y el 100 por ciento del daño que hace reduce en la estadística de forma siguiente defensa string player attack magic y range que lo que quiere decir con esto que ejemplo aquí en la wiki nos especifica que si un enemigo está basado con 30 de estas estadísticas 30 defensa 30 de string de este 30 de player y das un hit de 50 significa que vas a bajar un 30 de defensa como queda en cero va al siguiente estadística que sería string bajaría 20 de string y las siguientes estadísticas no bajaría nada hasta que éstas queden en cero forma sencilla de definirlo bien vamos a la bonedaguer que es un arma que ahorita está dando mucho de uso porque la verdad es un arma que estaba completamente olvidada pero hasta que descubrieron que tiene un excelente especial ataque la bonedaguer especial ataque una se desbloquea con quest no es muy difícil la cual es sencillo 2 consume el 75% de lo que sería el especial ataque pero el 100% del daño que hagamos bajará las estadísticas a diferencia de la banda ghost world consume un 75% de prueba de de hit pero es muy útil para los enemigos que tienen defensa en esta en toda la mayoría tienen poca defensa en esta esto es muy útil que lo sepan la arch like que hace esta arma esta arma es muy útil para enemigos demonios vamos a colocarlo aquí dice claramente que te incrementa un 70% de lo que sería de la cura si el daño aparte de tu armadura y arma equipada o sea te está sumando un 70% de todas estadísticas en lo que son criaturas demoníacas o demonios su especial ataque que hace consume un 50% de lo que sería tú tu especial pero consume al enemigo así desde un 0 igual aplica el efecto un 10% de ataque defensa y string cuando son criaturas demoníacas cuando no son criaturas demoníacas consume un 5% y a diferencia del dragon warhammer que dice que se estaquean de 10 en 10 si es un demonio tenganlo claro bien conociendo esto vamos a pasar a lo siguiente ok uso de estas armas vamos a explicar o vamos a tomar como ejemplo que vamos a estar en una pelea con bandos 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 tiene de base 250 de defensa tiene aproximadamente en defensiva en estas defensiva que no tiene mucha defensa contra esta presencia cross también contra el range pero su defensa hace 250 en este caso vamos a aplicar un dragon warhammer que reducirá su defensa en lo que sería un 30% lo que vendría haciendo lo que le vendría reduciendo un 75 ya el siguiente golpe no nos conviene darle dragon warhammer con un solo dragon warhammer es suficiente y si algún compañero tiene alguna bgs le correspondería dar un hit con bgs para que quede literalmente como papel con que tenga menos de 150 de defensa no es suficiente prácticamente en el caso de la comandante siliana tiene aproximadamente 300 de defensa base bajaría con un dragon warhammer su estadística hasta 210 en este caso si nos convendría darle un segundo hit con dragon warhammer en casos hipotéticos no estoy diciendo que tenga que tirar el dragón warhammer aviso si en caso le tenga que dar segundo dragón warhammer si vale la pena porque ya están dando el segundo golpe con 210 de vida le bajaríamos aproximadamente un 21 por ciento que vendría siendo aproximadamente 40 de defensa o 44 ya el siguiente golpe no nos convendría darle un hit con dragon warhammer sino con bgs porque tenemos más probabilidad de darle un hit de 60 con la bgs que darle un hit con el dragon warhammer que ya le va a bajar un post que ya le va a bajar un porcentaje mucho más bajo de defensa vamos a tomar otro ejemplo texto texto tiene 205 de defensa pero tiene altas estadísticas de defensiva contra slash crush bueno la más baja es crush por eso es conveniente usar el primer golpe por la efectividad del hit con dragon warhammer y los siguientes con bgs pero normalmente una persona que va a cox no llega dragon warhammer y bgs en tal caso que lo tenga puede hacer ese ciclo dragon warhammer bajamos un 30 por ciento que sería de 205 pasaríamos aproximadamente a 160 en el caso que vemos un dragon warhammer a tecton ya es suficiente porque su defensa bajaría de 205 a 144 ya lo siguiente golpe nos conviene darle hit con bgs la idea es dejarlo lo más blando posible para eliminarlo en una sola vuelta hay ciertos voces que no conviene darle hit con lo que sería especiales en este caso vamos a poner un ejemplo y sport y sport y es un bosque literalmente es sumamente sencillo es de farming tiene poca defensa y poca defensa base o sea vamos a decirle que el bosque tiene de verdad muy poca defensa cualquier arma lo que sea literalmente a este tipo de voces no conviene darle dragon warhammer bgs nada de eso conviene ya tirarles spec con armas que nos produzcan daño clavos cosas así dragon dagger o algunas armas que nos ayuda a limpiar rápido la las pelotas de ispory y así como uno que otro voz ejemplos serverus termo nuclear bueno hay personas que se le tiran bgs a termo nuclear pero creo que doy mi entender pues que esto es lo que tenemos que llegar a conocer hay voces en específico ejemplo tecton que si se le reduce la defensa aún así le demos cero pero con ciertas armas ejemplo bgs le daría si le das un cero le reduces 10 de defensa y el dragon warhammer si le da cero le reduce un 5% de su defensa esto en el primer golpe y hay otros voces que están capeados ejemplo esto es algo que yo no sabía toda tiene cierto cap en la defensa de los voces yo tiraba bastantes golpes pensando que la defensa caería a cero pero en realidad no cae a cero y ya no se le reduce estadísticas o sea si ejemplo a lo que sería el que le da un hit con la bgs de 20 o 30 a superior ya es suficiente un solo hit no es necesario darle más hit porque su defensa solamente baja en 20 puntos no va a bajar más igual en lo que serían las otras estadísticas mientras que su defensa no llegue a cero sus otras estadísticas no van a bajar igual pasa en acá en acá solamente creo que le baja 10 de defensa en el coco y en el mono o sea hasta ahí en el cambio en el obelisco en lo que sería el post final del inicio baja su defensa hasta 40 puntos no llega en total a cero así que son pequeñas cositas que no sabía y creo que mi directo he dado ciertas recomendaciones malas así que yo creo que ya con esto estoy aclarando ciertas cosas y ya sin más nada que decir nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego